Cuando la sede apendura nos cobijaba Y cuando ardía la llama de la libertad Cuando la carretera desde cerca nos miraba Y la vida nos regalaba algún lugar Cuando le pedí a esa mirada Que no me deje ni un segundo Pues el invierno volverá Cuando los amigos se quedaban Pero venía esta canción Cuando las piedras que la vida nos tiraba Eran tan solo dos o tres Golpes de amor ¿Y ahora qué? Ya me fui Que ya me perdí Que ya no tengo a dónde ir Y vuelvo a sentir Dentro de mí Estas las nuevas ganas De ser Cuando los momentos de gloria nos dejaban Como a un niño fascinado Con un simple caramelo Cuando rodábamos de bar en bar Sin miedo a los excesos Ni al regreso a la ciudad Y cuando me cantabas Y cuando me cantabas Han oído Cuando las luces se apagaban Cuando perdíamos el control Cuando el futuro no llegaba Pero venía esta canción Cuando las piedras que la vida nos tiraba Eran tan solo dos o tres Golpes de amor ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Dentro de mí Estas ganas Nuevas ganas De vivir Ve dentro de mí Vuelvo a sentir Vuelvo a sentir Que me perdí Que me perdí No tengo a dónde ir Ve dentro de mí Vuelvo a sentir Vuelvo a sentir Vuelvo a sentir Que me perdí No tengo a dónde ir Ya me fui Y ya me perdí Y ya no tengo a dónde ir Que vuelvo a sentir Te duro de mí Estas ganas Nuevas ganas De vivir Vuelvo a sentir 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 Vuelvo a sentir